La música empieza donde se acaba el lenguaje, así se escucha el complejo. La música empieza donde se acaba el lenguaje, así se escucha el lenguaje. La música empieza donde se acaba el lenguaje, así se escucha el lenguaje, así se escucha el lenguaje. La música empieza donde se acaba el lenguaje, así se escucha el lenguaje. Y no estabas tú. Y no estabas tú. La música empieza donde se acaba el lenguaje, así se escucha el lenguaje. La música empieza donde se acaba el lenguaje. La música empieza donde se acaba el lenguaje. La música empieza el lenguaje. La música empieza el lenguaje. La música empieza el lenguaje.